¡Hielo! ¡Tamina! ¡Guateque cubano! ¡Mediodía en TV! Y como yo soy Ivonei, Indiana, óyeme cantar Soy hijo de Sibonei, Indiana, óyeme cantar Y como se adora el sol, como se adora la luna Y como se adora el sol, como se adora la luna A ti te quiero, Montuna, por ser mi primer amor Soy hijo de Sibonei, Indiana, óyeme cantar Soy hijo de Sibonei, Indiana, óyeme cantar Conmigo serás feliz si me tratas de buen modo Conmigo serás feliz si me tratas de buen modo Porque yo tengo de todo lo que produce el país Soy hijo de Sibonei, Indiana, óyeme cantar Soy hijo de Sibonei, Indiana, óyeme cantar ¡Camina! Ayer en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular ¡Sí, señor! Ayer en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular Vamos a casa de la comadre, concha Vamos a casa del compay Antón ¡Vamos pa allá! Nos comeremos un lechón con boniato y platano asado El compadre sacará el boniato, la comadre asará el lechón Y con media botella de ron, ya está formado el rumbón ¡Sí, señor! Y con media botella de ron, ya está formado el rumbón ¡Camina! Vamos pa casa del compay Vámonos pa allá y tú verás como hay Vamos a comer chicharrón A mí me dejan el rabito del lechón Vamos pa casa del compay ¡Aíra va!